Esa canción es la que a mí me gusta Esa canción es la que me enguallaba Esa canción es la que a mí me gusta Esa canción es la que me enguallaba Esa que dice que una madrugada De noche estrellada tus labios besé Esa canción si me llena el alma Me habla de parrandas y de tu amor también Cuenta que en una fiesta se conocieron Una muchacha de ojos de cielo Y un joven de un noble corazón Dice que en el instante los dos sintieron Estar viviendo en un mundo bello El bello mundo de nuestro amor Que suena esa canción Porque me hace pensar que tú estás a mi lado Que suena esa canción Porque me hace sentir que te estoy adorando Que la repita que suene la misma Porque hoy el cielo está iluminado Que la repita que suene la misma Porque hoy el cielo está iluminado Que la repita que suene la misma Que la reforma No бегa que suene la misma Esa canción divulga mi secreto Esa canción se ha metido en mi alma Esa canción divulga mi secreto Esa canción se ha metido en mi alma Porque acabo esta la noche estrellada Nunca dijo nada de nuestra pasión Y hoy que me encuentro lejos de mi amada La tengo abrazada en esa canción Cuenta que por las noches la luna clara Bajo su manto los cobriaba Enseguicido por la pasión Dice que sobre el arena correteaba Y que las olas los contemplaba Sentían envidia de aquel amor Que suene esa canción Porque me hace pensar que tú estás a mi lado Que suene esa canción Porque me hace sentir que te estoy adorando Que la repitan que suene la misma Porque hoy el cielo está iluminado Que la repitan que suene la misma Porque hoy el cielo está iluminado Anturo Vega y Jorge Negrete Recordándonos, recordándonos 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 Escribete Apeмос Abpos Apeň